Hola amigos, bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver cinco circuitos usando como denominador común el relé de 12 voltios. Son circuitos muy básicos de montar y que no va a suponer ningún tipo de dificultad. En el primero vamos a usar un condensador de 1500 microfaradios y una resistencia de carga de 100 a 120 o 140 ohmios y una resistencia de 100 o 120 ohmios. En una de sus salidas, que es la que normalmente está abierta, usaremos para la salida de la carga, que en este caso va a ser una bombilla de 12 voltios. Podemos usar también cualquier tipo de bombilla. Aplicamos la corriente de 12 voltios en la salida de los terminales y vemos el efecto que produce este circuito tan básico. La frecuencia de encendido la podemos modificar variando el condensador electrónico. El segundo circuito exactamente va a ser exactamente el mismo, lo único que vamos a añadirle dos componentes más. Un condensador de 2200 microfaradios y un potenciómetro de 10K. El condensador va en paralelo con el condensador de 1500 y que entre medio va un potenciómetro. Los condensadores en paralelo aumentan la capacidad y el potenciómetro lo que hará será regular la velocidad de esa carga y descarga. Ajustamos el potenciómetro y estamos viendo que conseguimos una mayor frecuencia de encendido y de apagado. Exactamente al igual que el primero podemos cambiar la bombilla incandescente por una bombilla de LED. El tercero, vamos a respetar exactamente los mismos componentes y el mismo circuito, lo único que vamos a aprovechar las dos salidas del relé, la que normalmente está abierta y la cerrada. Para ello conectamos cada una de las salidas a cada una de las dos bombillas y la parte común, que es la parte del casquillo, le haremos un punto de soldadura para que tenga un punto en común. Aplicamos corriente y vemos el efecto que conseguimos de intermitencia. Esta misma secuencia la podemos encender o usar con varios tipos de bombilla más. A través del potenciómetro conseguimos variarle esa frecuencia. El cuarto circuito es un poquito más laborioso, pero vamos a tener la recompensa de que va a ser más espectacular. Vamos a usar una placa PCB perforada y 10 diodos LED. El número de los LED es aleatorio, podéis colocarle el número que queráis, 4 o 5, lo que no vais a tener ninguno, ningún tipo de dificultad. Lo único que tendremos que gastar más componentes porque cada uno de ellos lleva su resistencia de carga y su diodo. Los LED. El cátodo es la parte común, irá soldado todos los LED por el cátodo y ese va a ser el negativo o la masa de la alimentación. Cada LED lleva una resistencia limitadora o una resistencia de carga. Yo las que uso es de un capo. Podéis modificarla dependiendo de la luminosidad que queráis que tenga el LED. No paséis mucho ni tampoco lo llevéis muy abajo. 800 ohmios, 700, 820 por ahí sería un buen valor. Una vez ya puesta la resistencia de carga le ponemos los diodos. Podéis usar diodos de conmutación, el 1N4148 o cualquier tipo de diodo rectificador. No vais a tener ningún tipo de dificultad a la hora de usar un otro. La placa ya estáis viendo cómo queda y le ponemos el positivo y el negativo. Ya tenemos la placa confeccionada y ahora vamos a lo básico. Usando el mismo un relé de 12 voltios vamos a colocarle dos condensadores y el condensador de 2200 microfaradios va a los pines de la bobina y va el de 1500 microfaradios en serie con el de 2200 microfaradios. Aplicamos el voltaje a la parte común de la bobina, el cable rojo y bueno usamos, soldamos la placa de LED al negativo y el positivo de la placa va a ir entre medio de los dos condensadores. Una vez soldado la placa pues aplicamos el negativo y el positivo y bueno este es el resultado. Bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo suscríbete al canal activa la campana para que no te pueda perder ninguna de las próximas publicaciones. Si tienes alguna duda alguna pregunta cualquier sugerencia déjamelo debajo de la descripción del vídeo. Un saludo.